Bienvenidos, banda, gusto saludarlos en este martes con toda la información de los deportes. Oigan, Oscar de la Hoya donó dos millones de pesos a la fundación de Julio César Chávez, que todo el mundo ya conoce y que precisamente pues el objetivo principal es brindarle los servicios gratuitos para los desfavorecidos con el tema de la prevención y sobre todo también la trata de los abusos de las sustancias ilícitas a través de su centro de rehabilitación. Bueno, a pesar de todo el protocolo en donde precisamente Oscar de la Hoya sale con el cheque y sale junto con el César, pues el César lo tomó de una manera bastante feliz, contento, emocionado y esto fue lo que dijo después de haber recibido justamente ese cheque de Donasí. Híjole muchachos, parece que las cosas están saliendo de control con el Club de Rayados de Monterrey y es que ya una gran cantidad de aficionados ha estado siguiéndolos el paso precisamente para revisar pues los malos números que ha dado el equipo en estas últimas temporadas en el clausura 2022, pero ayer justamente fueron a las instalaciones en donde entrena el equipo y además de eso encararon face to face a cada uno de los jugadores, o bueno, los que se lograron parar. En esta ocasión Pizarro precisamente pudo atenderlos y esto fue lo que mencionó. ¿Cómo? ¿Qué hacemos nosotros, güey? ¿Para sacar al mejor Pizarro, güey? No, pues depende de... Te aplaudimos, te pedimos fotos y yo no, güey, ya no, carnal. No, está bien, está bien, no se hace. Ven a romperla, tienes una oportunidad, carnal, en un muy buen club que te paga muy bien, hermano. Sí, sí. Y que te está dando una oportunidad de romperla. Hazlo, carnal. Felipe, que te lo quiero, pues, que nomás venga de paseo aquí. Vamos a darle, carnal, hay que levantar al equipo, güey. ¡Ay, Diosito! Se encendieron las redes sociales y es que precisamente, pues, mira, lo hizo sin querer, pero la Pantera Rodríguez subió una fotografía donde sale con Belinda y ante la situación amorosa que tiene ahorita la Beli, pues, desafortunadamente ha tenido comentarios de todos colores y sabores, pero la Pantera ya aclaró que esa fotografía que subió fue del año del 2013, donde tuvo la oportunidad de tomarse la fotografía con la artista. No se alboroten, no se emocionen, no hay ninguna relación, ni tampoco le va a pedir los cuatro millones de pesos que necesita para pagar, pues, las deudas que tiene pendiente la Beli, ¿verdad? Esta y mucha más información, no se la pierdas, solamente aquí, en Zona MLC. ¡Ay!